hola a todos mi nombre es vano como ya sabéis pertenezco a lcg y nos podéis encontrar en su disco la comunidad grial bueno compañeros lo prometido la deuda y os dije que os iba a hacer un vehículo bueno un vehículo distinto al tipo de vehículos que estamos haciendo ya os he comentado también que quiero hacer un vídeo bueno vamos a hacer un directo y comentaré cuando va a ser en el cual voy a hablar un poquito de croso y sé que voy a decir cosas que a lo mejor pueden ser polémicas y me vais a tachar de decir bueno manu si lo que has dicho lo has dicho pero es que has hecho este coche vale vale pero es que este coche tiene su explicación este coche se podría decir que es un vehículo el cual bajo mi punto de vista si podría existir perfectamente en el mundo de crosso tal y como nos lo presentaron que es un mundo post apocalíptico y podemos contar con con el tipo de armas o cosas que existen hoy en día entonces voy a poner en este vehículo cosas que existen hoy en día por tanto si es post apocalíptico si se podrían recuperar vale es cierto que no estoy a favor de muchas de las cosas pero muchas no algunas de las cosas que existen en crosso que aunque nos lo pinten como que es un mundo post apocalíptico no existen hoy en día si no existen hoy en día creo que cuando hay un apocalipsis mundial tal y cual no existe la tecnología es suficiente como para desarrollar cosas nuevas sino todo lo contrario es empezar no de cero pero si hay un parón considerable en tecnologías sin embargo en crosso de encontramos algunas cosas que para mí no deberían existir en este caso si lo que voy a montar si existe hoy en día vamos a hablar para especificarlo pero bueno voy a hacer el montaje el montaje es un armazón un ligero de 8 x 4 a continuación aquí le vamos a meter dos armazones pesados de aquí para que lo veáis son estos dos de dos por cuatro aquí le vamos a meter uno pesado de cuatro por cuatro aquí uno de uno por cuatro y aquí sabéis que lo utilice mucho como parachoques para las ruedas y más todavía en ésta porque el vehículo de tener peces considerables y ahora veréis que las ruedas no tienen mucha durabilidad entonces le hemos puesto dos armazones pesados también de 6 x 2 a continuación pues aquí os ponemos ruedas de peces muy bajos por tanto la durabilidad vais a ver que es considerablemente menor que en otro caso y aquí tenéis otras dos ruedas que también tenemos ese mismo problema fijaos tenemos aquí la durabilidad lo estáis viendo que es bajita muy muy bajita dentro de del tipo de ruedas que podríamos para lo mejor que tuviese una durabilidad muy superior pero los peces está muy bien y aquí en la parte de atrás tenemos exactamente lo mismo durabilidad si las comparas con las pisos no tiene nada que ver pero los peces es que es flipante nos ahorramos peces por un tubo y el efecto que queremos es el mismo que se esté inclinado el vehículo a continuación aquí vamos a meter una cabina que es la cabina yo le digo patón sé que no se dice patón me lo dijo hace tiempo mariano que se llama fotón o algo de eso y sabéis que yo el inglés no lo domino en absoluto esta cabina pues fijar la pasiva y teniendo en cuenta la pasiva ya os podéis hacer una pequeña idea de cómo va a funcionar este vehículo y qué tipo de armas le vamos a meter esto aumenta el daño adicional de las armas de energía a piezas sobrecalentadas vamos a utilizar armas de energía y vamos a utilizar armas de sobrecalentamiento vale entonces con eso ya os puedo decir que el vehículo realmente vais os va a gustar en hace mucho tiempo hice uno muy parecido de este estilo pero no lo no lo monté en el canal de vale pues a continuación aquí le vamos a meter un generador le he puesto un generador de tres puntos de energía sube considerablemente los ps le podéis poner uno de dos puntos de energía y también funcionaría bien vale y bajaría abismalmente los avisos aquí le vamos a coger y vamos a meter un motor el cheta la velocidad me la incrementa y se nota y mucho y mucho y aparte algo que me interesaba era que el tonelaje de este motor que son tres mil kilos los cuales me los ahorro de tener que meter ruedas al vehículo y con cuatro tengo suficiente por tanto no me va a reducir la potencia de mi vehículo al meter tanta rueda solamente 4 aquí le vamos a meter estas dos piezas estas dos piezas posiblemente ya compañeros que no las tengáis vale es un frontal oriental y este es un frontal occidental estas dos piezas es muy son raritas pero es posible que a lo mejor no las tengáis así que darle caña a la facción para poderlas conseguir si no la tenéis y me os va a funcionar muy bien nos va a funcionar muy bien porque en específico para este vehículo viene de escándalo solamente son tres pin de anchura los cuales si tuviese cuatro pin no me los permitiría poner porque las ruedas darían con él así que me las he visto y me las he deseado para poder conseguir el diseño así y ahora más vais a ver el porqué vale a continuación activa y vamos a meter un radiador este radiador es un radiador mejorado por eso os he dicho que si ponéis un generador de dos puntos en vez de tres puntos podéis poner solamente uno y funcionaría muy bien que ponéis el de tres puntos pues así es como en mi caso ponemos dos bueno una vez que hemos hecho esto aquí le vamos a poner una placa de 4x4 y sobre la placa le hemos puesto estas dos pantallazos para que tenga mucha más durabilidad y no solamente la propia que ya tiene que son 141 sino aparte por el impacto de proyectiles y también por el impacto propiamente dicho de cualquier vehículo a continuación pues aquí le vamos a coger y le vamos a empezar ya a meter esto aquí le vamos a meter un guardabarros a continuación le vamos a meter otro guardabarros más para la rueda está no queremos perderla por tanto todo lo que tengamos ahí para absorber impacto nos viene el escándalo aquí le vamos a meter el arado para cubrir bien la cabina aquí le vamos a meter esta pieza tiene mucha durabilidad es un compartimento militar 98 y además tiene la dimensión que yo quería porque lo vais a ver ahora no vamos a poder poner nada sobre la rueda pero si vamos a hacer una especie de un aquí le metemos en la parte trasera un chamuscado ahí le vamos a meter un biselado esto es lo que os quiero decir al tener esta anchura de tres pin nos va a permitir poder poner una pieza aquí en la parte superior que es esta y si os dais cuenta esta pieza también está un poco biselada en la parte inferior lo veis y nos permite poder poner la rueda y nos permite poder poner la rueda pues a par de chorradas pero luego nos resulta que no son vale pues ahora y para cubrir esto le vamos a meter un parachoques todo terreno pues bueno básicamente básicamente sería esta la cobertura que le vamos a hacer en este lateral al vehículo ya vamos a venir a este lado y vamos a hacer montaje rápido ya que lo habéis visto como lo hemos hecho en el otro lado nos quedaría así y ahora ya vamos a hacer el frontal frontal es súper importante súper importante porque esta cabina es muy alta y nos da muchos problemas aquí le vamos a meter esta pieza es una pieza de 6 x 2 se llama pequeño lateral de excavadora encima le vamos a meter el quita nieves o quita vacas aquí le vamos a meter estas dos cuchillas la simple aquí le vamos a meter la doble en los dos laterales aquí le vamos a meter estas dos piezas una cosita he hecho unas pruebas y os va a gustar en voy a hacerlo ahora son los incisor y justo en el lateral de los incisor le vamos a meter estas dos estos son los mayor izquierdo y derecho y ahora ya por último por último le vamos a meter aquí las armas acordaros que siempre utilizo mucho el motor para esto precisamente y le hemos metido las auroras y el porqué las auroras pues si miráis en la clasificación las auroras se consideran armas de energía y aparte hace el sobrecalentamiento entonces vamos a conseguir una doble pasiva vamos a conseguir la pasiva de la aurora propiamente dicha ya que te dice que por sobrecalentar una pieza cuanto más la sobrecalenta vas a conseguir un 100% más de daño pero es que aparte aquí te dice que por utilizar armas de energía a piezas sobrecalentadas vas a conseguir otros 130 más de daño en total va a ser un 230 más de daño que vas a conseguir con esta combinación aparte de recordar tenemos puestos refrigeradores en realidad mejor dicho por tanto vamos a conseguir un constante un disparo y va a hacer un calentamiento muy 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 superior y por tanto vamos a conseguir mucho más vale me estoy dando cuenta que estoy diciendo mucho por tanto así que por tanto voy a evitar decir por tanto bueno bueno a continuación vamos a coger y vamos a poner las pegatinas y por último una manita de pintura para que de nuevo vamos a ir área de prueba vais a ver que el vehículo la inclinación que tiene es perfecta para que no se nos escape nada está bastante bien cubiertas las armas lo que está más expuesto es la cabina eso sí es lo que decir no me gusta que quede así pero no había otra forma no hay otra forma mirad la velocidad que nos va a alcanzar es una velocidad muy buena porque le estamos quitando mejor dicho no le hemos restado mucha potencia al motor vamos a intentar si me llegaba 60 a 27 vale pero bueno vamos a dejarlo ahí maniobrabilidad que es buena de realidad es muy muy buena muy muy buena me encanta muy buena velocidad voy a ver cómo ha dejado esto maravilla el tiempo de duración del disparo pues mirad esto es brutal lo podéis cronometrar para que lo veáis bueno aquí ya se nos ha roto un poquito el esquema pero vamos a hacerlo contra un vehículo ahora si os dais cuenta empieza a subir considerablemente veis que pega esos escaronazos al principio iba muy poco a poco y de repente pega unos escaronazos de 100 en 100 el daño es una combinación muy buena os va a funcionar muy bien el vehículo personalmente a mí me encanta vale porque hace tiempo hice uno muy parecido uno muy parecido y la verdad que me gustó mucho me gustó mucho he intentado que baje los peses antes hice la versión anterior se quedaba en 7600 pero en esta versión pues me he quedado un poquito más arriba pero creo que se ha mejorado son mil peses más creo que se nota en el campo de batalla vamos a echar una partida vamos a ver cómo funciona eso es lo que os iba a comentar la aurora es un arma que si os dais cuenta es un láser básicamente es un arma que sobrecalenta un láser existe hoy en día sí eso sí existe hoy en día por tanto no creo que el ponerlo en este vehículo esté haciendo algo en contra de lo que realmente digo que es que hay cosas que no las no las comparto no las comparto no estoy muy de acuerdo pero bueno vamos a ir viendo poco a poco vamos a ver vamos a ver 2015 2014 2015 2015 2015 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!